hola cómo están vamos a eliminar la caché en su teléfono y liberar espacio ok vamos a ir a ajustes de ajustes vamos a ir a almacenamiento ok vemos que tengo 15.48 gigas ocupados ahora vamos a seleccionar almacenamiento interno bajamos y seleccionamos datos almacenados en caché y damos en aceptar así nuestro teléfono libera espacio ahora vemos que tengo 15.21 gigas ocupados se liberaron como 250 megas bueno espero les sea de utilidad este vídeo y hasta la próxima